Sí, específicamente la reunión la tuvimos con el Ministro de Producción, José Brillo, y básicamente llevamos la inquietud que tenemos respecto de lograr una salida a la Ruta 237 desde el paraje Naupahuen. El paraje Naupahuen está, digamos, en la margen del río correspondiente a Río Negro, a la altura aproximada de Picún-Leufú. Hay otras salidas desde el paraje, digamos, a través de la represa de Pichipicún, pero hay que hacer una serie de kilómetros y hay otro tipo de rutas. Para el caso de urgencias, por ejemplo, esa salida implica una distancia de nada más que 15 kilómetros para llegar a la localidad de Picún-Leufú. Entonces, para ello estamos trabajando en conjunto las dos provincias, junto con una empresa particular que es la propietaria del campo, digamos, lindero. La idea es poder, con la colaboración de las dos provincias, construir un camino y alambrarlo que implique que estos 15 kilómetros queden abiertos a lo que sea la salida frente a algunas cuestiones de urgencia. Y también para facilitar, ya que en esa zona nosotros tenemos, la Comisión de Fomento tiene una lancha para cruzar a la gente, también para facilitar inclusive el recorrido turístico, ¿no es cierto?, y la entrada que se hace normalmente, en especial aquellos aficionados a la pesca, en una zona que verdaderamente es muy apreciada. Esto sería un aspecto concreto para lo cual, digamos, comenzamos a trabajar en forma conjunta. Pero también hablamos sobre otros aspectos que hacen a la conectividad y al accionar conjunto que debemos tener las dos provincias, enmarcados incluso dentro de lo que es el Plan Patagonia. También tratamos cuestiones que hacen al desarrollo conjunto, o emprendimientos conjuntos que podríamos realizar en la zona del Chocón. Así que, bueno, se abren instancias de trabajo que creemos que son interesantes e importantes en este momento, entre las dos provincias vecinas, con las cuales, por supuesto, compartimos toda una cantidad de cuestiones que me parece que en la medida que mejoremos la conectividad entre nuestra gente va a ser en beneficio de todos. ¿Se ha propuesto una nueva reunión para seguir avanzando en estos temas? Sí, ahora con el caso concreto de Naupahuen, ya quedaron nuestros equipos técnicos en continuar trabajando, firmar los convenios respectivos para poner manos a la obra. ¡Gracias!